Estudiantes de la Escuela Normán Rural Mactumaxá informaron que en las protestas de las últimas semanas se debe que han solicitado cerrar 95 carpetas de investigación, que se formularon en una redada en mayo de 2021, mientras se manifestaban en la caseta de Chiapa de Corzo. Desde hace prácticamente semanas nos hemos estado manifestando de forma pacífica y asimismo difundiendo nuestra problemática actual, la cual es ya el cierre definitivo de las carpetas de investigación de los 95 compañeros que fueron detenidos el pasado 18 de mayo. Como ustedes sabrán, pues fueron tanto hechos falsamente imputados como carpetas también de esa misma manera abiertas. Recordó que en las protestas de 2021 dirigidas a la Secretaría de Educación era para que se aplicara el examen de ingreso de manera presencial ante la falta de oportunidades de los jóvenes de realizar una prueba en línea en lugares donde no hay internet o luz, pero la autoridad hizo caso omiso. Se estaba haciendo un volanteo masivo en la caseta de coro Chiapa de Corzo de San Cristóbal. ¿Esto para qué? Para difundir de forma más masiva la problemática que se tenía en ese entonces, el cual era que se exigía un examen presencial para nuestra normal, como siempre se había hecho, y que es muy necesario para los jóvenes que vienen desde lugares muy lejanos y no cuentan con los recursos para hacer un examen en línea. En ese entonces, después de varias semanas y meses de exigir lo mismo, un examen presencial, pues se nos fue negado básicamente. El 18 de mayo, pues únicamente se estaba difundiendo masivamente para dar a conocer a mayor rango la información a la población chapaneca y así supiera el porqué de nuestras manifestaciones en ese entonces. Fueron agredirlos con gases lacrimógenos, con golpes, pues sí hubo mucho exceso de la fuerza en ese entonces. Realmente tenemos incluso familiares que vivieron esas situaciones. A tres años del suceso, los 95 estudiantes, 74 mujeres y 19 hombres, entre ellos en ese entonces, dos menores de edad, podrían tener dificultades en el campo laboral por contar con esa carpeta de investigación. Porque anteriormente, pues eso habían dicho algunos funcionarios, de que pues se cerrarían por completo y los compañeros que ya egresaron, porque hay muchos que ya egresaron, que fueron detenidos, y los que van a egresar, pues no tendrían repercusiones o antecedentes legales que le pudieran afectar prácticamente también en su profesión como docente. Y por eso, han solicitado una mesa de atención, pero no ha procedido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.